Me llamo Uber David Gaido, DNI 12173049, el propietario del predio donde estoy, usurpado por el municipio de Escobar, Intendente Ariel Subarchú, tiene la titularidad de mi padre del año 54 con escritura. Son dos lotes de 10 por 25, ahora voy a mostrar. Esta filmación me la pidieron del noticiero, de la televisión, para venir. Hace dos días que estoy queriendo lograr que alguien del municipio me atienda, 48 horas ya en este momento, y me encuentro acá con construcción en un predio donde no hay nada firmado, nada legal, que es propiedad de mi padre fallecido el 16 de octubre del 2003, hace nada más que 17 años, que el municipio está construyendo. Paso a mostrarle. Esto era una fosa, que la encuentro en este momento hormigonada en el día de hoy. Una fosa, hay un auto, chapa patente, EQT 433, que no sé si es robado, si es propiedad de alguna persona. Ah, bueno, no es nada, si es tuyo, todos estos materiales, en un predio que es de mi propiedad y no tiene el municipio un móvil, otros autos. Ayer pedí expresamente que no construyeran, esto está hormigonado de este momento, ¿lo ven? Ven que está hormigonado de hoy, ¿no? Se nota. Esto va bien, ¿eh? Bueno, bueno, vos estás laburando acá. No quiero que haya autos robado, por ejemplo. Me iba a llamar o entrevistar un tal señor Dadone, Dodone, Nanone. Disculpen, buenas tardes. ¿Ustedes tienen algo que ver con la posta o están por cable o por...? No, solo por cable. Genial, no los molesto. Bueno, también Oz, obviamente. Bueno, ya travem, realtà, no los molesto, PSC, pero no la en cuenta donde pueda hacerlo presunta. No, no lo pegue. No, pues claro. ¿No? No, no. Lo de a gente que escriba así. Bueno, volver a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar어요. Amén.